No puedo, ya voy a secundar tarde La verdad es que te voy a dar Te voy a mostrarme Ay, como yo te amo No me voy a darme Y que te voy a dar cuenta No te voy a darme Y hoy tengo las caras de verdad que vivo sin ti Pero dime como un diablo, un diablo Puedo ser mejor ni tan peor Si ahora fue que yo sin ti Quiero ser mejor de ti Pero dime como un diablo, un diablo No puedo ser más acostumbrado No me voy a darme No me voy a darme